La Derecha Radio Claro, está bien Tenemos un invitado especial Porque no sé, porque es fin de año, porque es chiquito Porque no sabemos por qué Él bastante, así que la cuña con nosotros ¿Cómo estás? Bien, quiero hacer una aclaración Siempre me difaman cuando me invitan a este programa Por eso no te invitamos ¿Quién te invitó? Fue el invitado original el que me invitó al programa Muy bien Exactamente, bueno, porque está con nosotros José Eltero Angelo Hola Cari ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto Es historiador ¿Te puedo decir historiador? Es un poco, queda un poco grande Sos un periodista Y además una persona muy amorosa Que convocó al pasante a la mesa Por supuesto Muy generoso Me interesa muchísimo la mirada del pasante Y sus coetaños Seguro, con un tema polémico Que creo que es imprescindible escuchar la mirada de ellos Para saber qué ha permeado en ellos Y cuál es ese espacio de la opinión pública Que hay que colonizar, ya no se dice más No sé cómo se dice Se dice Digamos adoctrinar Sí, adoctrinar Claro Que hay que ganar Ese espacio de la opinión pública que hay que ganar Te invitamos porque acabas Acabas de sacar Este, un nuevo libro Fuiste muy quirúrgico con las preposiciones Tuviste la estafa con los desaparecidos Exacto Este, y bueno Has escrito otros libros sobre la temática anteriormente Pero qué es lo que estás contando en este libro Bueno, como bien decís vos Tuve que ser quirúrgico con la tapa Porque estaba tocando de nuevo un tema polémico Difícil, doloroso Pero por ello no hay que enfrentarlo Entiendo que sí, que hay que enfrentarlo Porque los argentinos nos merecemos mucha dosis de verdad La verdad que es sorprendente pensar Si hay otra época reciente Fácil de analizar en la Argentina En donde la mentira se haya utilizado como una herramienta política De esta forma Vos podés decir El Carlos era mentiroso Pero no había una política de Estado Basada en buena parte en la mentira oficial En la mentira desde el Estado Y este libro que como bien dijiste vos Se llama La estafa con los desaparecidos Tiene dos explicaciones en su título La estafa Es la carátula que le puso el juez Ariel Lijo A la denuncia que yo presenté en noviembre de 2019 Precisamente denunciando Por incumplimiento de los deberes de funcionario público Defraudación a la administración pública nacional Falseamiento de documentos públicos A aquellos funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos Y del Ministerio de Justicia Que hubiesen cometido En los delitos que yo señalo O le pido al juez que investigue Que consistirían en la registración falsa De víctimas de la represión ilegal del Estado Con la finalidad de Como sea, de que se paguen De cobrar Multimillonarias indemnizaciones Entonces es un tema delicado En donde en general No muchos se han metido Es un tema del que se desconoce muchísimo Realmente hay un logro En esta En esta política de desinformación O de mentira Que es Que la gente tenga La gente, la clase dirigente La política y los medios Tengan como un freno Inhibitorio Para meterse en estos temas Por eso al tratar estos temas He intentado siempre ser Absolutamente Medido Y buscar documentación Que avalara cada una de las cosas que digo Entonces Este es el tema Y la segunda O sea, por eso se llama la estafa Porque es la carátula del hijo Y segundo Como bien marcadas vos Se llama Con los desaparecidos No de los desaparecidos No se llama Con los desaparecidos Porque Pongo siempre el ejemplo Que yo tengo Cuando era chico Jugaba al rugby Y tenía un entrenador Pablo Córdoba Que es un desaparecido Y Palito Que después me enteré Que militaba en Montoneros Es un desaparecido real Y su madre La Beba Córdoba Que me honra con su amistad Cobró la indemnización Y yo no cuestiono La indemnización De la Beba Córdoba Yo lo que creo Es que se ha hecho Una doble estafa Al pueblo argentino Porque se ha mentido Y con esa mentira Se han sacado Dineros públicos Una enorme cantidad Y todo esto Con un manto de silencio Muy Muy pesado Que impide A la opinión pública Acercarse A los datos elementales Se han pagado Por estos temas Se han pagado 255 mil millones de pesos Sin control Cuando yo cuento Algunos de los casos Que yo denuncio Estoy explicando Por qué digo Sin control Porque si se han pagado Los casos que yo denuncio La pregunta que le hago Al juez es ¿Cuántos casos más Se han pagado? Exacto Quiero hacer una Una aclaración Vos tenés un libro anterior Y ahí está Está la polémica Y la disputa Alrededor de la cantidad De desaparecidos De qué manera El kirchnerismo Y la izquierda Sostienen como simbología El número 30 mil Y de qué manera Mucha gente Entre ellos vos Con un libro anterior Que se llama Mentiras tus muertos Pero además Otras personas Y otros periodistas Y demás Han Cuestionado Muy de a poco Muy de a poco Porque hubo un momento Que el consenso Y la hegemonía Alrededor de estos temas Era mucha Muy de a poco Empezaron Y la verdad Que rindió Sus frutos Porque bueno Porque cada vez más Más gente Se da cuenta De lo que fue La conformación De ese relato Lo que estás contando acá Es otra cosa Obviamente concatenada Pero otra cosa Que es La existencia De gente Que no Digamos Que no estuvo Desaparecida Que Que no fueron Víctimas del Estado Que no fueron Víctimas del Estado Exactamente O sea Perdón Son gente Que tal vez Si desapareció Pero no por culpa Ahora le vamos a preguntar Algunos casos Pero quiero que quede claro Una cosita Perdón Gente Que no fue víctima del Estado Que alguien se presentó Claro Ahí está Cobró Y que no se sabe O sea El nivel de la estafa De lo que denuncia Este libro Es descomunal En tantos niveles Y de una manera Tan atroz En dólares Porque los pesos No sabemos Digamos Puede ser cualquier cosa Estamos hablando De cosas que se cobraron Hace años O sea No es lo mismo Que decirlo ahora En dólares Muchos se cobraban En época de convertibilidad Exactamente En dólares Tenés Una cifra Y ahí lo dejo a Juan Y a Ezequiel Para que te pregunten Por los casos Pero vos sabés Que estás tocando Algunos puntos sensibles De la cuestión Yo también Me detengo En este tema De los números Porque A mí me parece Que el tema De los números Es esencial Para entender Estamos hablando De la historia Reciente De la Argentina Y muchas veces Algunos han dicho Bueno Pero vos Basta ya De hablar de la historia Basta Hablemos del futuro Y yo le digo No muchachos Es presente Absoluto Y futuro No solamente por eso Juan Sino que La mayor Herramienta política Que tiene La coalición Gobernante Se llama La cámpora Y estamos hablando De los 70 Y los 70 Están permanentemente Absoluta Absoluta De todo punto de vista Es más Es uno de los pilares Del kirchnerismo Todo este capital simbólico Que han encontrado En las luchas De los 70 Falso Falsamente tratado Despegan con la bajada Del cuadro O sea No tenían El apoyo De las organizaciones Y demás Despegan Y se Enquistan Con la bajada Del cuadro Y cuando la ven Son rápidos Hay que reconocer Son rápidos Cuando ven eso Se abrazaron Dijeron Ya está ¿Vos sabés que hay alguien Hay quienes han Hasta escrito Con la Digamos Diciendo que en realidad El pacto es anterior A eso Y que en realidad El pacto Lo inicia Rodríguez Sá Con 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 Madre Plaza de Mayo Con la intervención De Verbisky Hay ahí Con una especie De aleación De 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 Alianza Que después se concreta Con Néstor Kirchner En donde La izquierda Le dice Palabras más Palabras menos Danos la venganza Y nadie te toca el bombo Porque los 70 Fueron años Complejísimos Como Se tiene que describir Cualquier conflicto interno Que vive cualquier sociedad En el mundo Y como tenemos Un montón de ejemplos De sociedades Que han vivido Dramas muchísimo Más intensos Que los nuestros Porque si los medís Por la cantidad de víctimas De ambos lados Ha habido sociedades Que no te puedo explicar Camboya España Sudáfrica Perú con Sendero luminoso Colombia con La FARC Y que lo siguen viviendo Y lo siguen viviendo Entonces hay sociedades Que han tenido Dramas muy severos Internos Y que con la Con la La guía De dirigencias Prudentes Y sabias Han salido Han sabido Salir Del conflicto Y no Ahondarlo Entonces este tema De los números También es un tema Importante Porque Como bien Marcaba vos al principio ¿Por qué Esta izquierda Revolucionaria Que planteó La guerra De guerrillas Y planteó El asalto Al poder Por medio De las armas En los 70 ¿Por qué Insiste ahora Con el tema De los 30.000? Primero porque Ese mito Está tocado ¿No? Está tocado Entonces Como está tocado Necesitan Necesitan Reafirmarlo Y yo Y yo No rehuyo El tema Porque Esa frase De que Un desaparecido Lo mismo Sí, sí Es importante Un desaparecido Es importante Y Dice que es un Número simbólico Para representar ¿Qué significa Un número simbólico? Yo le decía Silvia Barzabal Que es la Presidenta De las víctimas Del terrorismo Le decía Bueno Silvia Mirá A partir de mañana Empezá a decir Que las víctimas Del terrorismo Son 17.000 Y no son 17.000 Son 1.200 y algo Esta es la realidad ¿Qué significa Que es un número simbólico? Simbólico ¿De qué Es un número? Porque dicen Que En realidad Ustedes saben Que el libro anterior mío Lo prologó Luis Labraña Luis Labraña Es ese Ex integrante De Montonero Farifap Que es el que sostiene Yo estaba en Holanda Exiliado Y cuando vino Una Delegación de Madre De Plaza de Mayo A pedir subsidios Y demás En Holanda Le dijeron Miren Este número Que ustedes traen De 3.000 y algo De víctimas Son todas dolorosas Pero no No mueve el amperímetro O sea Averigüen bien Si en realidad Las víctimas son mayores Entonces Durante una semana Discutieron A ver qué número Se colocaba Pero no con mala intención De mentir Sino que Luis Labraña Dice Mirá Nosotros no sabíamos No es lo mismo No es lo mismo la comunicación Ahora que hace Hace 40 años No sabía cuál es el número real Entonces Nosotros hicimos un estimado Alguien dijo 15.000 Yo dije 30.000 Y quedó 30.000 Eso lo dijo En varios programas de televisión Por supuesto Lo sostiene Luis Labraña Y fíjate vos Que los números Vuelvo a insistir Con que los números Son importantes Porque es necesario Desmontar un relato Que se ha armado al respecto Se ha contado Una historia falseada Al respecto Se ha contado Una historia falseada Y en esa historia falseada Los números Son muy importantes Por eso insisten Con los 30.000 ¿Por qué? Porque tienen que darle Magnitud Porque si no tienen Esos números reales La magnitud real Baja Y convierte al tema En una desgracia Interna Para un país Pero en un conflicto De baja intensidad Un conflicto De baja intensidad Vos sabés que En el año 1989 Ya gobierno de Menem Los jefes montoneros Firmeniz Baca Narvaja Perdía Obregón Cano Etcétera Firman un acta Que presentan Ante la Virgen de Luján En donde colocan Tres puntos El primero de los puntos Dice La historia argentina De las últimas décadas Está asignada Por una guerra Civil intermitente Segundo La verdad histórica Es que no hay Entre los argentinos Absolutamente Ningún sector Libre de culpa O de errores Por los violentos Enfrentamientos Tercero La pacificación Y la reconciliación Nacional Son el objetivo Que tenemos que trabajar Etcétera O sea que En el año 1989 Los jefes montoneros Decían la verdad La Argentina Vivió un conflicto Llámalo guerra civil Intermitente Algunos dicen No, no era una guerra Decirle que mirá Muchachos El ejército Revolucionario El pueblo se llamaba Ejército Tenía instrucción militar Armamento Operativos Acciones Grados militares Nombre de guerra Nombre de guerra Hacían operativos Militares Tenían objetivos Militares Montoneros también Montoneros Cuando asalto a formos En militares En militares En militares En militares En militares Al asalto A ese cuartel De formosa Lo llama Victoria del ejército Montonero ¿De qué estamos hablando? Entonces Para mí la mejor Demostración De que algo está mal En este terreno Y que hay un relato Construido Yo siempre la doy Con una frase Que dijo El general Perón En militares En militares En militares En militares En militares En militares Cuando Perón Es electo Por tercera vez El único argentino Que fue electo Por tres veces Por el voto popular Y en la última Con el 62% Guarismo nunca más Alcanzado por nadie más O sea que Legitimidad Popular tenía Perón Bueno Cuando gobernaba Perón El ERP Ejército Revolucionario Del Pueblo Asaltó un cuartel En azul En la provincia De Buenos Aires Enero de 74 Donde Matan al jefe De regimiento Matan a la mujer Del jefe de regimiento Matan a un soldado Y secuestran Al otro jefe de regimiento Que es nada más Y nada menos Que el padre De Silve de Barsábal Se lo llevan Secuestrado allí Entonces Ezequiel No gobernaba Jorge Rafael Videla Gobernaba Juan Domingo Perón El presidente Con más popularidad De la historia Sí En plan democrático ¿Sí? ¿Para qué lo robaban El arma? ¿Para qué? ¿Por qué fueron a asaltar Ezecuartel? ¿Tenían algún problema Con el jefe de regimiento? ¿Le debía plata? No, no Estaban buscando Robar armamento Para seguir su guerra Popular Integral Etcétera Contra el gobierno Constitucional De Juan Domingo Perón Entonces Te han mentido A vos Y alguna vez Te han dicho Que los guerrilleros Luchaban contra La dictadura militar Te han mentido De pie a cabeza ¿Por qué? ¿Por qué? Básicamente ¿Por qué eso? ¿Por qué? ¿Cuál era la motivación Tanto del ERP O de Montoneros Sí Como en pleno gobierno Sumamente democrático Y legítimo Sí De seguir profundizando Ese camino ¿Por qué? Porque es muy sencillo Ellos tenían la imagen De Cuba Ellos 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 Digamos Te la simplifico Pero es así Ellos Se referenciaban en Cuba Se entrenaban en Cuba Pero es peor que Cuba Porque en Cuba Mal que mal Había un gobierno También de dictadura Antes de que Lleguen los Castro Claro Pero ellos Pero por supuesto Pero ellos Ellos Pero ellos Repetían el hecho De que De que la democracia Era una democracia Burguesa y reformista Y que era lo mismo Exactamente lo mismo Que un gobierno Constitucional O sea Ellos iban detrás De su utopía Marxista De la dictadura Del proletariado La sociedad sin clase Etcétera ¿Quién niegue eso? Les está mintiendo Muchachos Porque no hay más Que agarrar la revista De la época Y leer Lo que publicaba Leer Montoneros Y demás Y lo decían Absolutamente Vuelvo un segundo A Perón Entonces Le asaltan ese cuartel Secuestran a un jefe De regimiento Se lo llevan Y lo tienen secuestrado Un año Que ahora después Les cuento brevemente Cómo lo mantuvieron Y cómo murió Y Barzábal Entonces En el año o disculpá, por ahí ofendo tu inteligencia, pero me parece que es tan rico que hay que refrasearlo, lo que está diciendo ustedes reducido reducido número de psicópatas que se oponen a las grandes mayorías nacionales y que ya cuentan con el repudio unánime de la ciudadanía, ustedes van a ser exterminados uno a uno para el bien de la república, ¿se comprende? está diciendo que son antidemocráticos absolutamente, se oponen a las mayorías nacionales, y además plantean una guerra, bueno, lo vamos a exterminar uno a uno porque si usted plantea la guerra, ¿qué quiere que hagamos nosotros? ¿el Estado qué quiere que haga? como pasó después con los montoneros, voy a los montoneros, ¿qué dijo Perón de los montoneros? si yo preguntara acá, ¿cuál fue el discurso con el que Perón los echa de la Plaza de Mayo, el primero de mayo del 74, a los montoneros? los echa el primero de mayo y se muere el primero de julio, o sea es la última definición, ¿sí? los estúpidos sin verbes claro, pero yo tenía el temor de que vos dijeras eso, porque vos te acordás solamente de eso ¿sabés lo que dijo Perón? me pareció muy me quedó muy grabado ¿sabés? pero ahora yo ojalá te quiera grabar esta otra frase ¿sabés lo que dijo Perón a los montoneros? los montoneros fueron a desafiarlo a Perón a la Plaza, a gritarle, a cantarle a gritarle en contra y demás entonces Perón dijo primero pese a estos estúpidos que gritan segunda frase y ahora resulta que unos sin verbes nos quieren enseñar a los que luchamos por más de 20 años y tercera frase vendrán para el pueblo de la nación argentina tiempos de liberación de liberación no solamente del colonialismo que viene azotando a la república hace tantos años sino también de estos infiltrados que traidoramente desde adentro del movimiento le hacen más daño que los que trabajan desde afuera sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero cerrame la 8 que nos vamos ¿cómo se sale eso? creo que es peor que lo de estúpidos sin verbes claro infiltrados traidores y mercenarios ¿cómo se sale de eso? ¿qué ha pasado en la Argentina? que a los reducidos números de psicópata y a los infiltrados traidores y mercenarios se les rinde homenajes se los homenajean y hoy son el peronismo claro y hoy nos dicen y hoy nos dicen qué son los derechos humanos los militares no dejaron ¿se puede decir una mala palabra? los militares no dejaron cagada por hacer lo mismo que el peronismo para combatir a las guerrillas no dejaron cagada por hacer pero eso no convierte a los guerrilleros en los abanderados de los derechos humanos yo te voy a contar qué pasó con el teniente con el Ibarzabal lo mantuvieron secuestrado durante un año en una cárcel del pueblo como lo llamaban que era un sucucho infame de unas rejas era un cosito así que apenas cabía un cuerpo y en un momento que lo trasladaban de un lugar a otro gobierno constitucional ya ahora de Isabel Perón lo trasladaban metido dentro de un armario metálico con las manos atadas y vendado hay fotos que lo muestran gobierno constitucional los que hablan de los derechos humanos entonces como lo trasladaban así a Ibarzabal con el armario volteado en la caja de una camioneta cuando vieron un control policial allá pararon la camioneta abrieron la cosa y le vaciaron un cargador a Ibarzabal y lo mataron la persona que lo mató se llamaba Sergio Dikovsky Sergio Dikovsky está homenajeado en el Parque de la Memoria por Sergio Dikovsky pagamos cerca de 18 millones de pesos de indemnización ¿qué ha pasado en la Argentina? ¿en qué momento ese reducido número de psicópatas o estos traidores infiltrados y mercenarios se convirtieron en lo mejor de una generación en arquetipos para nuestros jóvenes? ¿en qué momento la clase política el establishment permitió eso? yo tengo yo tengo una explicación la da Martín Caparrós que es un novelista conocido un ensayista un ensayista que militó Montoneros que dice con Anguita el amigo Anguita en el que tuvimos un debate con el amigo Anguita Anguita formaba parte del ERP y Montoneros y Caparrós de Montoneros hicieron un compilado que es interesante claro es muy interesante es muy interesante porque además ¿sabes lo que pasa? que él lo explica que lo explica Caparrós dice la memoria esta monumental construcción tiene tres etapas bien diferenciadas pero todas se caracterizan por lo mismo fueron escritas por lo que fuimos derrotados y en su visión marxista de la cuestión dice cuando los ricos argentinos se dieron cuenta de los métodos que habían utilizado los militares para combatir a la guerrilla no pudieron defenderlo entonces nos entregaron la historia a nosotros y la memoria tiene fenomenal eso de Caparrós la memoria la memoria tiene dice Caparrós tres etapas la primera que va desde 1983 hasta 1999 en donde los combatientes por el socialismo los luchadores por el socialismo solo podían ser presentados como víctimas no se hablaba de su militancia en absoluto eran presentados eran solo víctimas solo víctimas perseguidas por una jauría de perros una jauría de perros que salió a matar eso dice la primera etapa la segunda etapa dice yo creo que es coincidente con Fukuyama y el espíritu de Fukuyama que se acabó la historia muchachos y el liberalismo claro el liberalismo el liberalismo este como se llama va a dominar el mundo y la democracia liberal etc etc entonces se pusieron a escribir se pusieron a escribir sin problema entonces relataron la verdad de la militancia entonces por eso Caparrós y Anguita publican la voluntad una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina y contaban nosotros éramos militantes por el socialismo y creíamos en la lucha armada como el camino para llegar al poder dice una tercera etapa donde llega el kirchnerismo y entonces en estas tres etapas que marca Caparrós la segunda dice es la que va desde desde 1999 cuando ya creían que la historia estaba terminada y que la democracia liberal iba a dominar por siempre el mundo en donde ellos se dedicaron a contar con mucha sinceridad digamos sus luchas sus motivaciones revolucionarias entonces nosotros éramos luchadores por el socialismo como cualquier otro luchador ahí si toman partido claro claro por supuesto y dice si no fuera así estaríamos haciendo desaparecer de nuevo los desaparecidos porque ellos no lucharon no lucharon por el boleto estudiantil no lucharon por una patria socialista lucharon por una sociedad con más dignidad etcétera en la visión socialista o marxista de la cuestión y la tercera etapa dice el mismo caparros es cuando aparecen los kirchner y los kirchner adoptan falsamente las luchas de los años 70 pero los convierten en unos rarísimos militantes socialdemócratas que no se no explican por qué luchaban le esconden su pasado su pasado socialista y no se habla de ese tema ¿no es cierto? entonces es una digamos una fantochada es una cosa es una cosa muy berreta hay muchos autores de izquierda para mí en ese momento es donde dan el paso a hacer una causa atrapalotodo porque haciendo eso permitieron que una persona que tal vez hasta ni siquiera es kirchnerista pero esté de acuerdo con ese relato oficial claro por supuesto sí sí está muy bien Juan lo que decís porque se basa en el desconocimiento de la historia reciente entonces dicen ah los militares eran malos y luchaban contra las las guerrillas luchaban contra los militares ah bueno entonces adopto ese discurso mirá que bueno estos muchachos que se jugaron por una idea mentira querían imponer por la lucha armada una una dictadura castrista en la Argentina sí claro le dice llanamente pero no se pueden sentir digamos nadie se puede sentir enojado porque esa es la verdad digamos si vos me sentás acá con un militante de los 70 una vez tuve oportunidad de cruzarme en un estudio con 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 Tumini con Humberto Tumini y con y con Jorge Reina Tumini era de LERP y Reina de FAP y Montoneros en realidad fueron entrevistados otras personas junto con ellos entonces yo me agarré tal calentura en el caso que le dije pero yo la verdad que no te reconozco bien vos sos del reducido número de psicópata o de los de los infiltrados traidores o mercenarios vos le tirás con Perón a estos muchachos y no tienen que decirte porque Perón los sacó de la historia los deslegitimó en realidad se deslegitimaron ellos ellos el principal error de las guerrillas fue haber enfrentado a un gobierno democrático y además liderado por Juan Domingo Perón pero de alguna manera eso lo volvió a perfilar Verbisky Verbisky con sus libros Verbisky Verbisky organizando o diseñando el periodismo el periodismo progre lavado blanco de los 90 y a posteriori diseñando absolutamente el discurso kirchnerista no vamos a pensar que Kirchner se le ocurra ahí es donde también echan mucho al fuego la figura de Isabelita como manipuladora o desinteligente o la negaron durante mucho tiempo o negada o la figura sombría de López Rega creo que más recae toda la responsabilidad de ellos que el propio Perón claro hay una construcción ¿sabes que lo que decían los montoneros en esa época? la teoría del cerco la llamaban cuando vivía todavía Perón en el último año de su gobierno decían la verdad que son son fabulosos para la manipulación del lenguaje y para la creación de realidad la verdad que son fabulosos porque inventan palabras y teorías la teoría del cerco no Perón en realidad es un socialista de la primera hora lo que pasa es que tiene un cerco alrededor que le impide el contacto con la masa pero es la teoría no es la teoría Macri es liberal pero estaba más rodeado escúchame la que le decían a Lenin por caso a Lenin también tal cual tal cual es lo que después decían de Trotsky o sea siempre siempre cuando tenés un líder lo molesta la realidad Karina lo molesta la realidad ahora tampoco están muy lejos de eso con Venezuela no no tiene razón tiene razón porque ese es la línea no con Maduro pero si lo decían lo decían con Chávez bueno a mí a mí que testeo mis libros o mis escritos los testeo cuando viajo como decían que había un pintor famoso no voy a meter la pata a ver si quién era que llamaba a su empleada y le decía qué te parece el cuadro para ver qué opinaba la gente común digamos la gente de a pie y yo también testeo y a mí me me resulta muy útil al hablar de estos temas presentar algunos de los casos que yo investigo fundamentalmente le voy a contar a Ezequiel a Ezequiel mirá también para la audiencia el Estado ha sido la el organismo la institución ¿cómo se llama el Estado? el Estado es la organización la organización es una organización el Estado ha sido la organización que mejor ha podido receptar administrar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por su territorialidad sus recursos su permanencia en el tiempo etcétera así que no hay agrupación civil particular que tenga la misma capacidad que tiene el Estado para comunicar para reclamar que se que se hagan las denuncias en su ámbito etcétera así que el Estado desde 1983 hasta la fecha es el receptor de las denuncias de los ciudadanos que hayan tenido alguna víctima de la represión ilegal del Estado por eso hizo un primer una primera comisión que se llamó CONADEP Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas que como su nombre lo indica se dedicó a receptar las denuncias sobre desaparición de personas entonces al final de un año de trabajo con muchísimas dificultades todavía con el temor de los militares activos etcétera no era lo mismo digamos era ninguna duda circunstancias muy difíciles la valentía de los que sí sí no 30 años después entonces se hizo se hizo la CONADEP y al término de un año de receptar denuncias en todo el país se presentó un informe que se conoce como el nunca más ¿no es cierto? que tenía un anexo con un listado de 8.961 personas denunciadas como desaparecidas ¿no era primero 6.000 y pico y después lo subieron 8.000? listado entregado en diciembre del 84 en octubre del 84 fue 8.961 personas de entrada no hubo otro número lo que pasa es que nunca hasta el día de hoy se interrumpió la posibilidad de denunciar ¿eh? nunca se interrumpió no es que alguien quiso denunciar y no tenía posibilidad de hacerlo nunca se interrumpió se fue prorrogando por ley hasta que hace unos 10 años se sacó una ley dijo flaco no hay límite alguno para denunciar la desaparición de personas en la década del 70 ¿ok? lo cual daría para otra charla ¿por qué? en la ley que habla solamente de un periodo histórico y que el estado nunca más hizo desastre muy bien entonces en el año eso pasa en el 84 en el año 94 el gobierno de Carlos Menem seguramente en un intento fallido porque eso lo demuestra en la historia de terminar con la etapa de los 70 entonces tiró indultos para un lado indultos para el otro este ¿cómo se llama? indemnizaciones etcétera sacó lo que se llaman las leyes reparatorias la que nos interesa para esta investigación es la 24 411 que ordena pagar una indemnización que es equivalente al sueldo más alto de la administración pública nacional multiplicado por 100 ¿sí? por única vez a los familiares o causavientes de aquellas personas que hubieran resultado desaparecidas o muertas en la represión ilegal del estado ¿no es cierto? leyes reparatorias 1984 primer informe de víctimas del terrorismo de estado segundo hito la aparición de las leyes reparatorias en el año 2006 el gobierno de Néstor Kirchner sorprende a la opinión pública y presenta un nuevo listado de víctimas dice ¿se acuerdan del listado del 84? bueno no corre más acá le presentamos el nuevo listado revisado corregido ampliado y actualizado de víctimas del accionar represivo ilegal del estado con la novedad que incorporan a los muertos antes eran solamente desaparecidos ahora son desaparecidos a los que se llama desaparición forzada y muertos ¿y qué número? el número es llamativo para mí no me resulta llamativo porque lo estudié hace mucho tiempo pero para las personas como Ezequiel por ejemplo se dice se habla de los 30.000 desaparecidos en el 84 apenas arrancó con un año solamente se recolectaron 9.000 denuncias pasaron 30 años estamos hablando del año 2006 hacía 3 que estaba el kirchnerismo dándole manija la cuestión ¿cuántos desaparecidos había en el listado de 2006? no sé si llegaron 30.000 o no no sé si exageraron 7.098 7.000 más 7.098 como total eso pasó claro hubo menos contando a los muertos contando a los muertos claro no no los muertos son 1.200 y algo por lo tanto por lo tanto el total de víctimas del año del informe del kirchnerismo del año 2006 es perdón 8.600 y algo de víctimas entre desaparecidos 7.098 y el resto muertos siguen siendo menos que los del 83 increíble muy bien y último hito es que en el año 2015 durante el gobierno de cristina kirchner un mes antes resumen de la semana últimas noticias y reportajes en Cristo te contamos lo que ningún otro medio te cuenta esto es la derecha radio 6.099 cuántos desaparecidos son menos todavía 7.018 7.018 más se incrementa en 200 aproximadamente la cantidad de muertos o sea que son las víctimas totales son en ese caso son 8.600 y en el 2006 son 8.300 o sea que pasados 40 años el estado kirchnerista nos dice que la víctima de 16 años considerados estamos hablando desde el año 67 hasta el año 83 entonces en esos 16 años de guerra civil intermitente las víctimas de un bando son 8.600 las víctimas de otro son 1.200 en total son 10.000 víctimas ojalá no hubiera habido una pero hubo una guerra y en esa guerra de baja intensidad los muertos por año son 700 800 en la Argentina también con responsabilidad del estado los muertos por accidente de tránsito por ejemplo son 7.000 por año entonces el volver a la magnitud real de los números es muy importante porque han construido un relato estos jóvenes a los que Perón llamaba reducido número de psicópatas a los que había que exterminar uno a uno para el bien de la república han construido un relato de un genocidio la comparación con el régimen nazi y una serie de desatinos que es imprescindible desmontar pero todo esto por eso pedí que estuviera vos no lo conocés todas estas reflexiones vamos a un caso concreto te puedo contar un caso concreto de los que yo denuncio hablé de la denuncia ¿no? que presenté una denuncia en Comodoro muy bien muy bien ahora hablamos un segundo sobre la denuncia yo te voy a contar uno de los casos que denuncio cinco amigos en San Rafael Mendoza en enero del 79 se van a cazar piches o a pescar a la zona del Nihuil esto lo publicaron en Infobae puede ser si entonces estoy contando un cuento que ya conocen no no pero nada más pienso en la pienso en la pienso en los oyentes no importa cuento el caso que quiera pero arranco perfecto parece muy interesante claro muy bien entonces estos cinco amigos se van a casar y a la semana vuelven todos menos uno Oscar Garavaglia entonces preguntados por la familia dicen no lo que pasa es que si fue para allá nosotros lo buscamos le damos Oscar Oscar no lo encontramos después no lo vimos más después lo vimos de nuevo después desapareció lo esperamos lo esperamos rastreamos la zona y no hubo forma y nos volvimos entonces se inicia una búsqueda que dura un mes y que se recuerda como la búsqueda más intensa que se haya realizado en ese lugar ahora yo me tomé el trabajo de meterme en Google Map y meter la zona donde se había perdido donde dicen los amigos que se perdió y meterme en Street View para ver la fotografía del lugar y el arbusto más alto tiene 15 centímetros o sea es imposible que alguien se pierda porque en un solo árbol se ve el cerro el nevado allá 15 kilómetros se ve el cerro Trintrica para allá o sea es llano puramente llano muy bien igual estamos hablando de cinco amigos que nada o sea nada que ver con la política no, no en absoluto año 79 en San Rafael no pasaba nada de nada ¿sí? entonces la familia desde ese momento y hasta el día de hoy sospecha que lo mataron los amigos sospecha que lo mataron los amigos a Oscar y lo hicieron desaparecer y tanto es así que al al terminar la búsqueda se inició una causa judicial que duró 20 años y que se estudia en la Argentina como un modelo de denegación de justicia o sea fue un desastre esa causa judicial en donde intervinieron tres jueces tres jueces que durante 20 años no pudieron demostrar a las cuatro personas que habían estado con Oscar hasta el último minuto que tuvieran alguna responsabilidad con la desaparición ¿no cierto? entonces al término de los 20 años en el año 1999 el tercer juez de la causa sobresea a todo el mundo y cierra la causa no se encontró Oscar no se encontraron los responsables al año siguiente en el año 2000 alguien se presenta acá en Buenos Aires en la Secretaría de Derechos Humanos e inicia un expediente para cobrar la indemnización de la ley 24.411 como si Oscar lo hubiera hecho desaparecer agentes estatales ¿sí? la ley esa ley reparatoria ordena a la Secretaría de Derechos Humanos que cuando va cuando toma un caso debe confeccionar un legajo porque como la Secretaría de Derechos Humanos es el organismo que ordena el pago que autoriza el pago de la indemnización la ley lo ordena que tiene que confeccionar un legajo en donde consten las probanzas que acreditan que está dentro del margen de la ley yo le pregunto al juez Lijo cuando hago la denuncia sobre este caso ¿usted le puede pedir la carpeta a la Secretaría de Derechos Humanos para que le muestren que tienen porque durante 20 años jueces del lugar donde vivía Garavaglia entrevistaron e indagaron a las 4 personas que estuvieron con él y nunca pudieron demostrar con alguien la verdad que me sorprendería que la Secretaría de Derechos Humanos tenga elementos de prueba que acrediten que lo mataron agentes estatales ¿se comprende? en el año 2006 en el año 2000 se presenta el expediente en el año 2006 el gobierno Néstor Kirchner lo incorpora a ese segundo listado que te dije como una víctima de desaparición por parte del Estado a Oscar Garavaglia se le paga una indemnización que actualizada hoy son 38 millones de pesos y en el año 2015 en el tercer informe al que hacía referencia el de Cristina Kirchner Garavaglia ya no figura más o sea el de Néstor me dio como que pusieron a todos los que podían poner mirá yo no lo sé yo Juan yo digo miren es importante que quiero dejar claro esto porque es muy difícil es tan alus es tan lisérgico lo que pasa que si no lo repetís ¿se presenta alguien? ¿sabemos esa persona que se presenta? no porque la familia no es no perdón perdón porque hubo un episodio me llamó hace pocos días un familiar directo no importa quién de Garavaglia me llamó un familiar directo entonces porque te imaginás que salió la noticia en Mendoza la noticia de San Rafael se armó un desplume porque el caso Garavaglia es un caso recontra conocido en Mendoza entonces me llamó un familiar directo muy enojado ese familiar y entonces le digo pero yo discúlpeme ¿usted por qué está enojado? porque yo no hago más que contar lo que leí en las redes suyas y lo que leí del expediente entonces le pregunto ¿usted sigue sosteniendo que a Oscar lo hicieron desaparecer los amigos? sí, por supuesto y he presentado nuevas pruebas en el juzgado bueno, perfecto ¿y ustedes cobraron la indemnización de 38 millones de pesos en virtud de la ley 24411? no, nosotros no cobramos señor o señora pero discúlpeme ustedes tienen que estar agradecidos conmigo porque yo lo que hago es demostrar que con el nombre de su hijo le robaron plata al Estado bueno, por eso a eso voy con el título que le pusiste al libro y con lo que estamos contando y quiero que nos cuentes más casos porque hay muchos pero se presenta alguien no todos que tienen que comprar el libro no, no, no se presenta alguien que no se sabe quién es es muy fuerte porque si no es un familiar ¿por qué va a cobrar? Juan, cobra y después lo que acaba de decir el Tero es que después al final del último gobierno de Cristina lo sacan pero esa plata no la devuelve mongo ¿quién la va a devolver? pero perdón el Estado es imposible entender ¿entendés la locura? el Estado cosa más grosa datos, todo no preguntó quién le iba a dar la plata bueno, es la denuncia del Tero exactamente por eso está la denuncia Ezequiel lo que vos decís es le muestro a ustedes esta es la foto de Oscar Garabaglia este es Oscar pobre chico pobre chico pinta de montonero no tenía no, no además perdón hay una cosa que omití en el año 2015 2016 yo hablé con la madre de Oscar Garabaglia hablé por teléfono llegué al teléfono mire un periodista de Buenos Aires entonces la señora me dice no, nosotros en el 84 no lo denunciamos porque no no se nos ocurrió que podía ser víctima del Estado ¿y por qué ahora en el 2006 sí? y porque vino un abogado y nos dijo que podía ser víctima del Estado entonces sacá el 20% de cuotalitis de 255 mil millones de pesos y pregúntate si no hay estudios jurídicos interesados en este tipo de casos y la industria la industria del juicio por desaparición cuento otro caso que me parece muy interesante que conozcan que conozca el amigo Ezequiel dos hermanos Pedro y Carlos Zabao tenían un kiosco de bebidas muy humilde muy modesta a orillas del río Paraná en Rosario en la zona de Balnearios entonces un verano un inicio de verano de 1975 gobierno constitucional de Isabel Perón estaban preparándose para abrir colocando las mesas plásticas la silla etcétera de repente paran dos vehículos se baja gente con armas largas y sin media palabra le abre el fuego a Carlos y a Pedro Carlos cae gravemente herido al piso Pedro corre hasta el río intenta escapar nadando lo persiguen balean su cuerpo y desaparece al día al día siguiente los diarios titulan extremistas ultiman en Rosario a un militante de la CGT y las 62 organizaciones y al otro día dicen fue extraído de las aguas del río Pana el cadáver de Pedro Alberto Zabao su hermano Carlos se repone las graves heridas muy bien a las dos semanas la revista Evita Montonera número 10 en su página 29 que puede consultarse en un sitio que se llama www.eltopoblindado.com antes había otro sitio pero lo bajaron eltopoblindado.com que tiene digitalizadas todas las revistas el archivo mira tiene digitalizadas todas las revistas la revista como decía número 10 página 29 en una sección que se llamaba crónica de la resistencia en donde detallaban día a día en todos los puntos del país en donde ejercían acciones armadas violentas lo colocaban en esa revista que se vendía al público o se distribuía entre sus militantes no gobernaba Juan no gobernaba Jorge Rafael Vidal la gobernaba María Estela Martínez de Perón gobierno constitucional te puede gustar más o te puede gustar menos pero estaban todas las libertades permitidas funcionaban todas las instituciones estamos hablando de noviembre de 75 que dice la revista Evita Montonera un pelotón de combate de montoneros ejecutó al traidor y delator de compañeros Pedro Sabao quien al intentar huir cayó al río Paraná esos son los hechos históricos ahora hay que ver como del hecho histórico se pasa al relato esa fue una interna Montonera preguntate esto vos imaginate que 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 quebracho o la cámpora tuviera un código de justicia revolucionaria y decidiera que tal militante era un traidor y iba y lo mataba o sea esas personas nos pueden hablar de derechos humanos porque eso es un gobierno constitucional o sea había un código de justicia revolucionaria fueron y lo mataron por traidor el derecho a defensa yo no vi nada de eso muy bien lo matan estos son los hechos históricos cómo se construye el relato en el año 1984 en el listado de la cona de Pedro Sabao no figura ¿por qué? porque no es víctima del estado lo mataron los montoneros y segundo porque el cuerpo fue recuperado se lo entregaron a la familia en el año 2006 sí el kirchnerismo coloca Pedro Sabao como víctima de la represión ilegal del estado río Paraná recreo público 25 de noviembre etcétera etcétera y en el año 2008 alguien cobra una indemnización de 18 millones de pesos lo llamativo del caso Garabaglia que es una indemnización por el doble desconozco los motivos pero la media es de 18 millones de pesos de 17 18 millones de pesos y en el año 2015 en el último informe de Cristina Kirchner Pedro Sabao es eliminado de esos registros o sea que hay un modus operandi una víctima que no es del estado se coloca como víctima del estado en los registros oficiales se paga una indemnización y después se lo retira de esos registros no sabemos quién es hay un mostrador mágico que es el de la Secretaría de Derechos Humanos porque es allí donde se resuelve todo la solicitud de la de la perdón la solicitud de colocar para colocarlo en los registros la solicitud para cobrar el beneficio y el pago sale autorizado de allí de la Secretaría de Derechos Humanos no hay ninguna intervención judicial no es que interviene un juez el juez interviene si hay que hacer la sucesión para saber quién cobra quiénes son los herederos muy bien ¿quién estaba al frente de en ese momento en el 2006 estaba Eduardo Luis Dualde sí ahora yo les voy a mostrar a ustedes les voy a mostrar a ustedes esta foto ¿qué? esta foto ¿la ves ahí? sí Sabao la placa del Parque de la Memoria Sabao Sabao cuando yo fui al Parque de la Memoria a ver esto encontré el Parque de la Memoria es un lugar de homenaje que depende del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que queda en el frente del aeroparque en donde ahí se enlistan también número interesante 8600 víctimas informe del del 1984 casi 9000 informe de 2006 8000 informe de 2015 8000 Parque de la Memoria 8000 ¿sí? algo pasará con ese número ¿no? tal vez es real tal vez puede ser que sea real pero claro yo vi en el Parque de la Memoria la placa de Pedro Sabao digo no pero esto no puede ser porque Pedro Sabao no es una víctima del estado pero arriba me encontré la placa de Carlos Sabao cuando vi la placa de Carlos Sabao arriba volví a mi casa puse en Google guía telefónica de Rosario Carlos Sabao me atiende una mujer hola sí quisiera hablar con Carlos Sabao ¿quiere hablar con tu papá? hola sí soy Nahuel Sabao no mi papá murió en un geriátrico el año pasado bueno entonces yo entonces yo lo que le pregunto al juez de hijo es si ¿quiere decir algo? contá lo que te dijo Nahuel que te dijo yo soy claro yo hablé por teléfono después con Nahuel con el hijo y entonces Nahuel me dice pero escúcheme señor yo soy el testimonio vivo de que mi papá no fue muerto en el 75 porque yo nací después o sea y además tengo el certificado de función de mi padre y todo y Nahuel debe tener 28 años 29 años ¿sí? tengo una pregunta Carlos ¿aparece en alguno de estos tres informes del Estado? no Carlos no lo tengo yo registrado aparece en el parque de la memoria claro pero se pagó la indemnización por Pedro se pagó la indemnización por Pedro que es muerto por los montoneros no por el Estado y a Carlos se lo homenajea como si fueron desaparecidos entonces lo que yo le pregunto al juez Lijo le digo señor cuente usted cuantos casos más hay porque es imposible para mí acceder a la información es imposible para mí acceder a esa información les puedo contar un caso chiquitito que les da el resumen de la cuestión trabajando en estos casos yo reviso estas publicaciones de izquierda para analizar y entonces encuentro una contratapa de la revista Estrella Roja del año 1976 dos días antes del golpe militar en la contratapa decía parte de guerra matamos al buchón traidor de Atilio Santillán yo dije Atilio Santillán Atilio Santillán no lo ah lo mató el ERP digo yo me lo está diciendo el ERP no lo habrán puesto como víctima del Estado entonces me voy a fijar al listado de 1984 en el listado de 1984 Atilio Santillán no está puesto como víctima me voy a fijar al listado de Néstor Kirchner del año 2006 Atilio Santillán no está puesto como víctima me voy a fijar el de Cristina Kirchner ya un poco de formación profesional un poco decepcionado me voy a fijar el de Cristina Kirchner a ver si había puesto Atilio Santillán que lo mató el ERP como víctima del Estado no estaba registrado bueno se me acabó el caso pero me voy a fijar la planilla de pagos que yo tengo y por Atilio Santillán se pagaron 18 millones de pesos que significa esto que significa que ni siquiera la Secretaría de Derechos Humanos se tomó el trabajo de colocarlo en los registros oficiales o sea se pagó absolutamente entonces no está registrado porque no podría estarlo además porque no lo mató el Estado lo mataron montoneros sino que alguien fue al mostrador mágico y dijo me pagás Santillán pero papi pero lo mató el ERP no importa pagamelo bueno pero no lo pongas en ningún lado no lo anotes en ningún lado entonces yo lo que le pregunto al doctor Lijo es si se atrevieron a pagarle a Santillán que es un caso conocido salió en la tapa de los diarios la muerte de Santillán ¿a cuántos Juan Pérez que no conocemos que no registraron en ningún lugar se le pagó la indemnización? entonces lo que yo pido y con esto un poco termino es le pido creo que los argentinos nos merecemos en este tema tan delicado nos merecemos transparencia la verdad y rendición de cuentas ¿no? yo tengo que hacer una última pregunta no sé si ya nos pasamos un poco de tiempo hace poco entró al Congreso Victoria Villaruel la única política en los últimos años que ha hablado de estos temas y que ha entrado al Congreso ¿qué opinión te merece? ¿tenés esperanzas? porque algo de todo esto pueda terminar bueno Victoria me honró junto con Karina me honraron con su presencia en la presentación del libro yo entiendo que va a ser muy importante además hay otro estuvo Miguel Ángel Pichetto en la presentación del libro estuvo Ricardo López Murphy tuvo buena acogida termino con esto es la pregunta que me hago yo ¿cómo la clase política dónde está? mirá porque está bien no son los militares los que tienen que explicar lo que son los derechos humanos pero tampoco los descendientes de los guerrilleros yo tengo un par de preguntitas ya sé que nos pasamos pero tengo un par de preguntitas todo esto que está digamos estamos viendo como el patrón de un derecho delictivo Macri en su momento se atrevió a decir el curro de los derechos humanos digamos más allá del marco de las personas que realmente lo vienen diciendo pero Macri que no estaba digamos en su agenda o en su perfil en su momento dijo el curro de los derechos humanos como dando abriendo una mini puerta ni siquiera te digo una puerta una endija una ventanita a esto que se viene cocinando desde principios de este siglo que es un mecanismo que no tiene insisto porque este libro de José no tiene nada que ver con las cuestiones políticas o filosóficas que se tratan en otro momento y que lo vamos a invitar para eso pero esto es sencillamente digamos un tongo ¿está? agarran meten un tipo que no tiene nada que ver cobran y no se sabe quién cobra no se abre es información secreta no se abre fenómeno esto nosotros tuvimos un parque de la memoria que tomó un listado que lo sabe falso porque no sos el primero sos quizás el más famoso que viene denunciándolo que se toma el trabajo de mirar pero que es un insulto porque aparte vos repetís muchas veces la digamos la leyenda que dice el relato sí no, no con lo que se abre el monumento dice aquí se se enlistan las personas que lucharon por ideales de justicia y equidad bueno ideales de justicia y equidad estamos hablando de gente ahí está Zabao que lo mataron a Montonero está Zabao lo mataron por traidor que no estaba muerta está Santillán Santillán también está o sea estamos hablando de asesinos a sangre fría que mataron a los soldados de Formosa a los soldados de Formosa es un insulto muy grande que cometió toda la clase política porque no fue Cristina la que hizo el parque de la memoria ni fue Néstor y una vez que les estás diciendo che pero mirá estás homenajeando o sea es un insulto a las víctimas es un insulto a la sociedad argentina es una mentira enorme y se ha llevado a los presidentes a caminar por ahí a mostrar semejante barbaridad digo hay algo muy grave y lo que me parece peor y esta es mi última pregunta es todo el gobierno de Macri más digamos no solo lo que tiene que ver con el gobierno de la ciudad y con armar y con no chequear y además burlarse de la historia reciente y de las tragedias generadas por el terrorismo más el tiempo en el que el gobierno de Macri tuvo a su cargo la Secretaría de Derechos Humanos o sea tenían la llave de descubrir el tongo porque esto es tongo ni más ni menos todo lo que vos contás ocurre entre el 2006 o sea entre el primer gobierno de Néstor y el último gobierno de Cristina más o menos no en realidad en realidad puede decirse que empieza con las leyes reparatorias bueno claro las leyes reparatorias hay el binomio que más pagó fue de la Rúa el gobierno de la Rúa con Diana Conti en la Secretaría de Derechos Humanos agárreme porque voy a tirar por la venta en dos años están las estadísticas acá está indicado cuál es el gobierno que más pagó cuántas pagaron etcétera etcétera pero entonces yo contesto ahora voy un poco a lo que pregunta es toda la clase política en general que ha mirado para el costado algunos han hecho apenitas algunas cosas sí porque digamos yo yo les pedía que por favor en defensa propia lo hagan o sea si vos lo das a diputar terreno político al kirchnerismo date cuenta que una de las patas donde está parado es una mentira yo pregunto al peronismo pero pero cómo puede ser que ustedes permitan que un tipo que las personas a las que Perón llamó de la forma que dijimos que las había llamado a ustedes le impongan la historia le cuenten la historia reciente o sea es una barbaridad mi primera acción con el libro anterior mentiras tus muertos fue tocar el timbre en la ESMA apenas se trasladaba al gobierno de como se llama de Macri de Macri y al mismo tiempo un abogado con la instancia mía presentó una denuncia en la oficina anticorrupción para que se investigara yo en ese momento no tenía todavía la información de los pagos efectivos no pasó absolutamente nada yo le entregué un libro a Bruj no hicieron absolutamente nada le entregué esa denuncia fue a Laura Alonso no hicieron absolutamente nada y tu fuente es para tener esa información por izquierda un funcionario del Ministerio de Justicia que ya no está más por supuesto porque era de la gestión Garabano me dijo pero como no te quieren dar esa información ah perdón hago una primicia absoluta me acaba de llegar hoy me acaba de llegar hoy el resultado de la gestión que hizo el juez Lijo ante las autoridades del Ministerio de Economía para que le mande Lijo Lijo avanzó en la causa en estos días y le ordenó al Ministerio de Economía que le mandara todo el pago de indemnizaciones con señalados los casos que yo denunciaba pero que le mande todo bueno me lo acaban de pasar o sea la justicia logró violar penetrar el cerco de silencio que había impuesto la gran noticia una gran noticia exclusivo me acaba de llegar me acaba de llegar exactamente pero vos habías comentado en un momento que a Bruj te había dicho que le des el listado por lo menos si tal cual es verdad escucha esto me dice no a mi lo manda a decir si le podía pasar el listado le digo pero usted es funcionario usted es secretario de Derecho Humano y yo lo obtuve por izquierda porque un funcionario dijo como a ver hola Ministerio de Economía me manda loco y me entregó un pendrive de loco bueno un millón de gracias no te queremos agradecer nosotros la verdad que nos quedaríamos un montón de tiempo además lo contás muy bien y se entiende y es un tema que sigue sinceramente sigue latente pero bueno porque pasa esto porque hay tanto oscuro y tanto ocurro y tanta mentira que es necesario tratarlo te vamos a seguir invitando un placer con vos y nos trajiste ¿cómo lo vamos a operativizar? nos trajiste un libro para ¿cómo vamos a sortear? perfecto en el próximo programa vamos a contar un poquito mejor que tienen que hacer para ganárselo perfecto próximo y último próximo y último este no quiere laburar este no quiere laburar más Ezequiel no quiere laburar no no quiere laburar nunca se va a sindicalizar claro primero nació él y después los sindicatos no el año que viene venimos con un placer un placer y además gracias Cari porque lo tuve Ezequiel y a Juan como interlocutor que son mucho más jóvenes que yo por lo menos por eso aclaré un millón de gracias muchas gracias muchas gracias a vos bueno nos vemos en la próxima un abrazo a todos gracias